¡SUSCRÍBETE! ¡GAYAVA! ¡GAYAVY! ¡HAS PAILO! ¡HAS PAILO! ¡Al día, Tivi! ¡Vale, vale! La Guardia Civil desmantela una organización que introducía hachís por las costas de Málaga. La organización estaba dirigida por un español y su lugarteniente cubano, estando compuesta por ciudadanos de ambas nacionalidades. El encargado del cabecilla lideraba una organización que ocupaba viviendas de lujo en la Costa del Sol. La Guardia Civil desmanteles La Guardia Civil desmanteles